Más de 100 niños y niñas en vulnerabilidad social celebraron la Navidad con sentido 2017 en Ancud. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que en la actividad desarrollada en el Estadio Municipal, los niños y niñas disfrutaron de actividades deportivas, juegos inflables, pintacaras y funciones de circo. La nota es de César Cárdenas, de Décima Televisión. Más de un centenar de niños y niñas, acompañados de sus padres, trabajadores, estudiantes, carabineros de la Escuela de Formación Policial, bomberos de la Segunda Compañía y vecinos de la Comuna de Ancud, se reunieron en el Estadio Municipal Joel Fritz para celebrar en un cálido y fraterno ambiente la Navidad con sentido 2017, organizada por la agrupación juvenil Esperanza Ancuditana. En la oportunidad, estos pequeños, la mayoría en riesgo social, fueron apadrinados por voluntarios de la Organización Solidaria, quienes los acompañaron para disfrutar de actividades deportivas, juegos inflables, pintacaritas, funciones de circo y mucho más, en una actividad inclusiva que se extendió por casi ocho horas. Es súper bonito que estemos todos juntos, acá con la familia, y que es bonito que estemos acá todos. A mí me gusta porque una, que los chicos estudian, se juntan, juntan plata para traerle alegría a los otros niños, de repente algunos de escasos recursos que no tienen la, no sé, los medios como para jugar en estas cosas. La iniciativa se ha convertido en toda una tradición de fin de año, en la que se busca rescatar el real sentido de la celebración navideña, la que según estos jóvenes ancuditanos, en tiempos actuales, se ha ido perdiendo en una muestra más consumista que de los valores. Agradecida porque estamos recibiendo mucho apoyo de la comuna y cuando apoyan a las jóvenes como nosotros nos dan ganas de circo de esta linda obra. Así que muchas gracias a todos, solamente puedo agradecer hoy día. Como ven, esta es nuestra octava actividad, nos ha salido increíble, como todos esperábamos, agradecer a la parte del staff, a nuestros compañeros, que sin ellos ni los voluntarios haya sido posible esto. Han sido tres meses, pero trabajando muy duro. Bueno, nosotros empezamos a tener en realidad, pero son los tres meses, últimos tres meses después de esta actividad, donde nos ponemos al 100%, nos unimos, somos una familia. Entonces, gracias a ello, que realizar esta hermosa actividad que nos ha salido increíble, gracias a Dios. Navidad con sentido 2017 se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de toda la comunidad, quienes apoyaron con la compra de rifas, entre otros beneficios. Además, se contó con el aporte de empresas, personas anónimas y recursos otorgados por el Gobierno Regional de los Lagos y la ilustre Municipalidad de Ancud. De este modo, por octavo año consecutivo, la ciudad de Ancud se vistió de fiesta, con un día lleno de alegría para todos los niños de su comunidad.